El Sevilla Atlético y el Lorca son oficialmente equipos de la segunda división B pero os tengo que contar una historia absolutamente surrealista sobre el Lorca ¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más a vuestra casa, bienvenidos al canal y en definitiva a la casa de la Liga 1, 2, 3 lo primero, como siempre, antes de que comience el vídeo te tengo que pedir que aquí abajo no cuesta nada, gratis, no cobro, no, nada, nada, nada o sea, facilísimo, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y además te voy a poner aquí también mis redes sociales arroba098, tanto en Instagram como en Twitter sígueme allí, pídeme vídeos, interactuamos, todo lo que queráis pero seguidme, que es importante también ahora os voy a contar la historia que es que es surrealista, vais a alucinar el empresario chino que es dueño del Lorca, Xu Genbao fichó a Fabri para sustituir a Curro Torres, el anterior entrenador del Lorca a través de una foto, de las sensaciones que le producía una foto flipante, flipante había tres candidatos, Esteban Vigo, Sandoval y Fabri pues Xu Genbao, no se le ocurrió otra cosa mejor que pedir tres fotos sobre los tres candidatos ni currículum, ni expediente, ni trayectoria en otros clubes no, 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 nada, nada, nada tres fotos y según las sensaciones que le produjeran las fotos de los tres técnicos decidiría, así que se descantó por Fabri por lo que, por las sensaciones que le producía la foto de Fabri o sea, es que es absolutamente surrealista pero vamos, yo no sé qué pensaría si fuera aficionado del Lorca sobre esto porque es que, yo cuando lo leí además lo leí en en marca me quedé así como pero esto pues sí, hay cosas que no se entienden desde aquí también desear y dar mucho ánimo tanto, o sea, mucho ánimo a la afición del Lorca mucho ánimo también a la plantilla del Sevilla Atlético cuerpo técnico y demás porque bueno, la afición al ser un equipo filial pues tiene bastante menos de hecho el estadio está prácticamente vacío jornada tras jornada así que dar ese ánimo también al Sevilla Atlético a toda su plantilla a la afición del Lorca jugadores del Lorca, cuerpo técnico porque un descenso nunca gusta son momentos complicados así que sí que desde aquí mucho ánimo a los dos conjuntos y esta ha sido la historia surrealista del Lorca pero esta gente pero este Shugen Bao pero madre mía es que yo no sé no sé no sé qué pensar chicos pero bueno esta ha sido la historia y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si has llegado hasta aquí supongo que sí que la historia te habrá enganchado así que déjame un buen like ahí abajo en el vídeo para que tenga más repercusión no te olvides por favor de suscribirte de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día sobre la Liga 1, 2, 3 y por último comenta aquí abajo qué te parece la historia de Shugen Bao las sensaciones de la foto de Fabri del Lorca qué te parece coméntalo aquí abajo lo... bueno lo debatimos hablamos un poco sobre ello así que déjame aquí tu comentario que siempre viene bien y ya nos vemos mañana como siempre como cada día en el canal de la Liga 1, 2, 3 en vuestra casa en la mía y en la de todos los aficionados a la segunda división hasta la próxima chicos ¡Gracias!